Este segmento de Pensando en Voz Alto supe hacerlo hace algunos años o algunos meses. Con la pandemia uno no se da cuenta cómo pasa el tiempo. Pero bueno, en realidad para encarar todos estos temas son simplemente ideas que a uno se le cruzan por la cabeza y en el momento menos oportuno. Bueno, pero hay una constante en las cosas que me han preocupado durante la vida y una de ellas es que en realidad le prestamos por lo general muchísima más atención a los problemas físicos que a los problemas mentales. Porque pareciera que es obvio, ¿no? Si uno se quiebre una pierna, bueno, ya sabe dónde tiene que ir a un traumatólogo que lo henchese. Pero a veces la vida también nos deja marcas en la salud mental pero no somos tan conscientes de eso. Los latinos solían decir mente sana en cuerpo sano. Y bueno, apuntaba al hecho de que las dos cosas se complementan que el bienestar físico, una buena forma física conlleva a tener una salud mental también muy de acorde con eso. Es más fácil decirlo que hacerlo porque en definitiva en este mundo no todo el mundo hace las cosas que les gustan hacer sino que a veces uno cae en ciertos trabajos que son muy estresantes y que son muy tóxicos para la salud mental. En este caso, por ejemplo, vamos a citar dos o tres para que la gente se oriente. Sabemos lo estresante que es pertenecer a las Fuerzas Armadas como a la policía. Esa gente ve en dos o tres años cosas que uno no verá en toda su vida. Y lamentablemente todo ese tipo de cosas deja secuelas. Bueno, hasta se creó un diagnóstico para definir esos problemas y le llaman desorden post-traumático. Y bueno, realmente hay gente que ve cosas que realmente son parte del trabajo pero no se las puede sacar de encima. Bueno, ni hablar también de aquella gente que tiene que hacer cosas en un conflicto armado, en la guerra y que van a dejar secuelas en esa persona por toda la vida. Un estrés permanente, pesadillas, falta de sueño. En general, yo creo que aquel que pudiera ocuparse un poco más de la salud mental sería muy, muy interesante. Pero la vida a veces también te lleva a situaciones en las que lo único que haces es estresarte. Las malas decisiones en la vida también te llevan al estrés. Una persona que tiene una familia y además tiene una relación clandestina también tiene estrés porque, bueno, está tratando de ocultar cosas que no se descubran y eso lo conlleva a un montón de estrés. A veces el estrés lo busca la gente sola, solamente porque en realidad habría que decirse, bueno, tendría que reducir un poco de las actividades que yo hago para no tener que andar tan preocupado por tantas cosas al mismo tiempo. Pero eso es más fácil decirlo que hacer. Es decir, nos referíamos a las separaciones también y esa es una causa de estrés enorme porque, en definitiva, se hace intentando ganar una libertad que es más ilusoria que real porque ahí comienzan los grandes problemas. Uno consigue las pequeñas cosas que cree que lo van a hacer feliz, pero después, bueno, el presupuesto, las finanzas se van al diablo y ahí comienza el verdadero estrés. Lo más importante sabría decir, como decían los filósofos, conócete a ti mismo y no abarques más de lo que puedas apretar. Ese sería mi consejo de mis noches de insomnio pensando de qué voy a tratar para hablar con la gente. Y bueno, será hasta la próxima, aquí en Pensando en Vozarte.